A ver Juanita, vamos a hablar este ritmo de Guarazón En la casa del compadre festejando Navidad Se reunieron los parientes y chuparon de verdad A las doce de la noche el jaleo comenzó Con Juanita la pecosa bailamos el Guarazón Picantito, bien picantito, picantito y sabrosón Bailaremos todos juntitos con este ritmo de Guarazón Dale, dale, negra sabrosa, dale, dale ya sin parar Que tu negro ya se derrite todo por culpa de Guarazón Que bien que no baila la Juanita Así, abrázame mi amor Un, dos, tres, cuatro Esto se está poniendo bárbaro, bárbaro Picantito, bien picantito, picantito y sabrosón Bailaremos todos juntitos con este ritmo de Guarazón Dale, dale, negra sabrosa, dale, dale ya sin parar Que tu negro ya se derrite todo por culpa de Guarazón Así, eso se acaba y ahí va Un, dos, tres, cuatro Báilalo ¡Gracias! 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 Gracias.